Bueno, ya nos escucha el tío de la criatura, pero tío en los papeles, porque es su padre tenístico y su madre también. Tony Nadal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos primero lo que te pasó. Los dos últimos juegos, que no los viste, te pudo la presión, los malos recuerdos, ¿cómo viviste esos últimos minutos? Bueno, la verdad es que los viví con mucho nerviosismo. Yo había vivido una situación similar. Recuerdo haber estado en Australia contra Novak Djokovic. Rafael estuvo a punto de... Bueno, iba Breck arriba en el quinto. Bola estuvo a punto. Una bola se le escapó para colocarnos 5-2 en el quinto y perdimos el partido. Contra Federer igual, Breck arriba en el quinto. Una bola tocó la cinta y se fue fuera. Y perdimos también la final. En esta ocasión me las veía venir otra vez. Rafael había estado 5-4, 30-0 a dos puntos de la victoria. El ruso consiguió igualar el marcador y aquí dije me voy, me voy. No quiero verlo, que he sufrido demasiado. Bueno, Toni, yo no sé, evidentemente Rafa sabe que es ejemplo para casi todo el mundo, pero en esta ocasión habéis tenido la posibilidad de vivirlo ahí al lado. Porque toda la chavalería que habitualmente vibra en sus casas hoy, en esa academia de Rafa, ha estado presente y tú cerquita para ver cómo sienten los jóvenes a Rafa como líder, ¿no? Sí, es normal. Están en su academia, en la academia de Rafael Nadal, pues es normal que sientan un apego especial por él. Los jugadores que están allí, los chicos aquellos, pues vibraron con el triunfo de Rafael como es normal. Y ojalá lo tomaran de ejemplo, porque hoy en día muchas veces nos cuesta no caer en la frustración, quejarnos más de la cuenta. Y Rafael, mira, estando 6 abajo, ninguna mueca, nada. Supo en todo momento sobreponerse a la dificultad. Y eso creo que es lo realmente resaltable del partido de ayer. Impecable en todo. Y en cuanto a la familia, ¿cómo se vive en casa de los padres de Rafa, de la hermana? Xisca, que en esta ocasión no la vimos, ¿no? ¿Cómo os distribuisteis la familia? Bueno, ellos supongo que estuvieron en su casa. Me imagino que con los mismos nervios de todos tenemos un chat. Y algunos lo vimos, mi hermana y yo lo vimos en la academia. Y mis otros, los otros dos hermanos, pues lo vieron en sus respectivas casas. Sebastián estaba allí en Australia con su hijo, pues todos con los nervios a flor de piel, como es lógico. El tenis tiene una dificultad para la familia. Casi nunca puedes ver un partido de manera tranquila. Nunca tienes la victoria asegurada, incluso no tienes nunca la derrota totalmente asegurada. Y eso te hace estar siempre con esta tensión, que a la larga, pues mira, yo no la pude resistir. Y hablando de tensiones añadidas, supongo que después de todos estos 15 días de Rafa en Australia, tendría una gana de volver tremendas. Y hoy decepción, porque el avión no ha salido, ¿no? Vaya faena. Sí, la verdad, me he enterado yo no hace mucho. He visto que se canceló su vuelo. De todos modos, no es lo mismo que se te cancele tu vuelo. Cuando has ganado, que se hubiera cancelado el vuelo con una derrota. Cuando se cancela y has conseguido la victoria, bueno, pasas un día más por allí. Es verdad que me imagino que tiene ganas de volver, pero allí tampoco se está mal. Están en un buen hotel, están todo un grupo de gente que es fácil hacer un poco de ambiente. Entonces creo que, bueno, a pesar del problema, creo que no lo habrán vivido muy mal. Es verdad, cuando ganas, pues todo se lleva mucho mejor. Bueno, y la imagen, Toni, de la que todo el mundo habla, sorprendente, que provoca carcajadas, ¿no? Después de ese partido tremendo, de tanto sufrimiento, ya dijo Rafa, que acabó destrozado. Le vemos que acto seguido se sube a una bici estática, solo se baja para saludar a Rod Leiber. Así que eso sí que es disciplina y lo demás son tonterías, ¿no? Bueno, es lo que toca, faltaría más. Rod Leiber es una institución, es una institución allí en Melbourne, una institución en Australia, ha sido un gran deportista, y yo creo que uno tiene que tener máximo respeto para la gente que le precede en edad. Muchas veces lo he comentado. Yo espero que en el futuro la gente que juegue al tenis tenga un cierto respeto para mis sobrinos y quiero eso, lo menos que puedo hacer es actuar de la misma manera y tener yo el respeto que se merece una institución como Rod Leiber. No, no, eso seguro, era obligado bajarse de esa bici, ¿no?, para saludar a Rod Leiber. Yo digo que se subiera a la bici estática después de más de cinco horas de partido. Ah, que se subiera. Claro. Bueno, me imagino que se subió a la bici porque se lo dijeron y me imagino que es la manera de recuperarse un poco mejor. Cuando yo hablé con él, estaba tumbado en la camilla de masajes y estaba todavía destrozado, ya había, me imagino, estado en la bici, pero seguía estando bastante, bueno, cansado. Me dijo que acabó exhausto después del último punto. Me dijo que en la entrega de premios pues tuvo que sentarse porque no veía claro que no le pegara algún calambre. Así es que, bueno, lo normal, si te dicen que tienes que hacer esto, lo normal es hacerlo. Por algo tiene a su fisio, a su preparador físico, que le dice lo que tiene que hacer. Bueno, esa es la magia, parte de la gran cantidad de cosas que se unen a la magia que genera Rafa, esa disciplina y esa confianza en su gente. Bueno, evidentemente tú, Toni, lo vas a recordar, pero esto no viene de hoy, viene de toda la vida. Y vamos a recordar algo que le pasó ya a Rafa, que decía Rafa con 14 añitos. Seguir entrenando, a ver, no sé, creo que es importante este torneo, pero tampoco para ganar este torneo lo que vas a ser muy bueno. Tiene que seguir entrenando y vamos a ver. Seguir entrenando, siempre lo ha tenido clarísimo, desde los 14 años ya se veía, ¿no?, como era Rafa, ¿no? No le quedó más remedio. Y qué bien le ha ido, ¿no? Toda la vida ha sabido, bueno, toda la vida ha sabido que el fruto sale del trabajo. Del trabajo sale el fruto y tú puedes elegir en la vida, si quieres quedarte con la victoria aquella y disfrutarla o seguir avanzando. Pues desde pequeño se acostumbró, y os lo dije muchas veces, que ganar cuesta, mejorar cuesta, y si uno quiere seguir avanzando, no queda más remedio que trabajar duramente. Siempre en la vida te encuentras a gente, en el mundo el mundo es muy grande, gente que hace las cosas mejor que tú, gente que trabaja más, entonces, por lo que pueda ser, trabaja todo lo posible, y así tienes más opciones de éxito. Pues ahí hay un montón de chavales en la academia, como para tener claro por dónde tienen que mirar, porque ahí hay un espejo casi casi para todo, desde la disciplina de los críos a la grandeza de Rafa para ganarlo todo. Le vamos a ver en pista, no vamos a tener que esperar demasiado para volver a verla en pista, Toni. Yo la verdad es que soy su tío, no soy su entrenador, y desconozco totalmente lo que va a hacer él de aquí a... en las próximas semanas, no sé los torneos que juega, porque estoy bastante desconectado de eso, y no lo sé, me imagino que sí, y más después de este éxito, que irá todavía con más ganas a los siguientes torneos. Bueno, pues no te digo que, como diría aquel, contigo empezó todo, solo añado, Toni Nadal, familia Nadal, muchas gracias, y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros, y sobre todo, gracias a Rafael, que es el que ha hecho toda la vida el esfuerzo. Gracias, un beso. Gracias, Toni.